¿Cuál es el rol de los municipios de la Comisión de Discapacidad? ¿Cuál es el rol de los municipios de la Comisión de Discapacidad? ¿Cuál es el rol de los municipios de la Comisión de Discapacidad? ¿Cuál es el rol de los municipios de la Comisión de Discapacidad? ¿Cuál es el rol de los municipios de la Comisión de Discapacidad? ¿Cuál es el rol de los municipios de la Comisión de Discapacidad? ¿Cuál es el rol de los municipios de la Comisión de Discapacidad? ¿Cuál es el rol de los municipios de la Comisión de Discapacidad?